Roberto, acá estamos casi en terreno internacional, este es un capo internacional, pero el Ryzen ya no es salto, ya ni Montevideo casi, ¿por qué el lanzamiento en un lugar así de tanto nivel y a qué responde? Para una empresa salteña, ¿no? Y te faltó aclarar algo, no es básquetbol. Y también no es básquetbol. Bueno, no, la verdad que el posicionamiento de la marca LC2, la cual estamos distribuyendo en el país hace 7, 8 meses, amerita el mercado logrado y amerita la jerarquía del producto y el desarrollo que se piensa de esta marca, hacer un lanzamiento de este tipo en este lugar y en la capital. Están los pilotos, los más graneados los pilotos de motociclismo de este país, excepto los que están convirtiendo, que se hicieron representar. ¿Esto responde a que los mejores pilotos son todos pilotos oficiales LC2? Bueno, eso es un poco la política a nivel de la compañía a nivel mundial, en donde nos sugieren tener apoyo lo mayor posible a la parte de los competidores y bueno, después de un análisis general del mercado de los motociclistas, del automovilismo acá en Uruguay, digo, se llegó a gente joven, gente veterana, un mix ahí en el cual, digo, indudablemente son de los más laureados y se los ha apoyado con los cascos. Una marca y una empresa desde Salto que ha salido a la conquista del país. ¿Cómo está la cosa en la capital y cómo están posicionados también en nuestro departamento y todo el Salto mismo, cómo lo recibe el ambiente del deporte de la moto? Bueno, esto ha sido como que al revés normalmente de todo, digo, hemos crecido desde Salto hacia afuera, digo, por el hecho de estar físicamente en Salto y ser más conocido como empresa a nivel departamental. Se ha tenido una expansión desde el norte al sur, como quien dice. Pero felizmente, hace unos meses hasta aparte, digo, no solo los productos, la línea de cascos de LC2, sino toda la línea de productos que estamos importando, hemos tenido una palestación muy importante en la capital. La última, ¿se viene a Pareil? ¿Hay además de cascos algunas cosas más? Sí, para el mes de mayo estamos recibiendo toda la línea de ropa LC2 producida en España para, tanto como dama como para el caballero, una niña muy hermosa, ni hablar, digo, además está decir la calidad, el gusto y los diseños, es la misma política, la misma jerarquía que los cascos, ¿no? Agradecimiento, Tuercas y Motores te tuvo desde el primer momento, sos una de las empresas que más nos ha apoyado, así que muchísimas gracias por estar aquí y mucho éxito con esta marca y con todas las que ustedes venden. No, la verdad que es un gusto, Javier, gracias a vos por haber venido también, digo, hoy te consideramos un salteño más, por eso te estamos diciendo por haber venido y realmente tu programa y tu presencia jerarquía más este evento.